Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias a quienes están con nosotros y nosotras a través de las plataformas digitales de ARPAS. Entonces iniciamos de esta forma la entrevista de Voces en Contacto y como pueden observar estamos en las afueras de la Asamblea Legislativa donde el día de hoy se realizó un plantón en rechazo a la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional el cual se dio el día de ayer en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. Para analizar un poco acerca de este hecho tenemos con nosotros y nosotras a Eduardo García, director de ProBúsqueda, a Madre Sofía Hernández y también a Naida Medrano, directora de CPDH Madeleine Lagadez. Eduardo, bienvenido a Voces en Contacto. Mucho gusto. Muchas gracias, Madre Sofía, bienvenida. Gracias por permitirnos a desaguar nuestro dolor. La verdad es importante que esta entrevista nos ayuda a acercar todo lo que tenemos. Muchas gracias, Madre. Bienvenida, Naida. Muchas gracias, gracias al espacio, a las amigas y amigos que nos ven. Bueno, y a su tiempo, aunque a mí me han estado tanto, tanto tiempo, también empezando precisamente por este tema de verdad, justicia y reparación. Así es, y ese es precisamente el clamor de las víctimas, verdad, justicia y reparación, algo que ellos y ellas han señalado no se cumple en esta nueva ley de reconciliación nacional. Hay puntos que se están cuestionando desde las organizaciones. Eduardo, si nos explica cuáles son estos puntos cuestionables que tiene esta ley que aprobaron el día de ayer. Son varios. Voy a intentar esforzarme un poquito en el tema de justicia. Al final la ley lo que trata es de obstaculizar que la víctima llegue a buen término su caso, a sed a la justicia. Primero pone plazos en los que la fiscalía debe investigar, no atendiendo a la complejidad de estos casos, ¿verdad?, 30 años atrás y cómo deben de ser investigados. Segundo, si algún caso pudiera pasar al sistema de justicia, sería en base a un código desfasado, que ya no existe, ¿verdad?, sería revivir el código del 73, donde las penas son risibles, ¿verdad?, y además no están contemplados precisamente toda esta diversidad de crímenes, de lesa humanidad y crímenes de guerra. Tercero, en el caso de ser sentenciada la persona, las penas son risibles y además habría, retomando de códigos modernos, ¿verdad?, la reducción de pena, ¿verdad? Y por último, una ley que va a durar 10 años y mientras esté en esos 10 años el obstáculo va a estar presente. Una vez que acabe la transitoriedad de esta ley, sí se va a ceder o da la ventaja de acceder al sistema tal como lo entendemos ahora normalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que se han esforzado en obstaculizar con esa intención que las víctimas ceden a la justicia, se logre condenar a una persona que haya causado un daño tan atroz como un crimen de guerra y que van a pasar 10 años donde van a morir muchas víctimas legales. Ahora, esto del tema de los plazos también, ¿se da como una oportunidad de que se archiven incluso este tipo de casos? ¿Cómo se ve ese tema, Nayda? Definitivamente dentro del marco del acceso a la justicia es un problema profundamente estructural, ¿verdad?, dentro de la ley. Cuando hablamos precisamente del derecho a petición, ahí lo vulneramos inmediatamente. Si estamos hablando de un plazo en donde hay una investigación de un año prorrogable a seis meses, está limitando el trabajo propio de la Fiscalía General de la República, en este caso en particular, y además de los procesos de recolección testimonial o todo aquello que pueda dar acervo a la investigación. Por experiencias anteriores, sabemos que los casos no se agilizan de manera tan pronta como que hiciéramos un año, incluso la prórroga de seis meses siguientes es insuficiente. Tenemos casos que se han llevado seis o más años incluso solo para generar este proceso inicial de investigación y definitivamente no es un plazo real que pueda responder a una investigación que se inicie, pero que seguramente con esos plazos nos lleve nuevamente a un proceso de impunidad. El derecho a petición y el proceso en sí de investigación se ve truncado nuevamente con este tipo de propuestas y es más, con este tipo de figuras dentro de la ley aprobada. Ahora, Madre Sofía, ¿qué significa para las víctimas el hecho de que no existan garantías de acceso a la justicia en esta ley que se ha aprobado el día de ayer? Bueno, mire, si hace 30 años que venimos luchando, en 10 años no se va a lograr. Así como lo han planteado ellos, no se va a lograr mayor cosa porque las madres estamos todas enfermas, todas hasta de cáncer y nos están muriendo. Y lo que están esperando es que se muera las madres para no dar un paso a la justicia. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo, como víctimas, no estamos de acuerdo porque nos daña la dignidad de nosotros. Somos personas, merecemos respeto, merecemos que el pueblo nos vea con cariño, con amor y que los diputados no sean tan freles, tan ignorantes de un proceso de justicia, verdad y reparación. Porque ellos bien saben que esa ley no tiene, no hay una verdad que justifique lo que las madres pedieron. Las madres queremos que se hagan justicia, que se declare la verdad, que nos digan qué hicieron con ellos, a dónde se los llevaron y para que nunca más se vuelva a repetir una guerra. Porque la guerra es dolorosa, la guerra no ven ni grandes ni chicos, ni ricos ni pobres. La guerra es pareja, la guerra mata a las personas sin tener el mayor reconocimiento de que sí son o no son. Solo nada más por dar una cuenta al Estado, para que ellos salgan adelante. Eso no es justo, que los vean como basura a nosotros. Somos personas que merecemos respeto, somos personas que hemos vivido una cruel guerra y no queremos volverla a vivir. Y por eso es que luchamos para que esa verdad sea con justicia. Y que no vuelvan a atropellar a los derechos de las personas, porque aquí fueron atropellados los derechos de los niños, de las mujeres embarazadas, de los ancianos, de las ancianas. No eran guerrilleros que mataban, eran personas que vivían en sus lugares de origen y que no podían irse porque era su casa. Y solo por el hecho de estar en medio de una guerra que no era de ellos, por eso las mataron. Y es importante que tomen en cuenta que tenemos conocimiento de quienes fueron los hechores de la guerra, quienes fueron los criminales de la guerra, quienes vulneraron nuestros derechos. Y por eso estamos aquí y seguiremos estando. Y no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que no se cumpla la verdad y la justicia. Así es. Otro de los puntos cuestionados en esta ley es que para ustedes no cumple tampoco con los puntos señalados en la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Si podemos explicarle también a nuestra audiencia cuáles son estos puntos con los que no cumple y por qué también esto es importante, cuáles son los puntos importantes que señalaba la sala que se deben de cumplir al legislar sobre este tema. Bueno, la sala básicamente destacó dos puntos importantes, por negar el acceso a la justicia de las víctimas y porque se le niega por ende la reparación. En materia de reparación sí ha avanzado esta propuesta, ha tenido cierta respuesta a las demandas, pero no hay una asignación clara del presupuesto. Estamos hablando de que si el conflicto armado dejó 75 mil víctimas, 2 millones, 10 millones son insuficientes para reparar económicamente. Pero más allá hay una parte que es la rendición de homenajes públicos a personas que cometieron graves violaciones. Y ese artículo perverso dice a las personas que sean judicializadas y sentenciadas, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que han sido fallecidas y cometieron atrocidades y tienen monumentos no se les va a quitar porque no han sido vencidas en juicio ni se van a judicializar porque están fallecidas. Entonces es una burla clara también al tema de homenaje, al tema de resarcimiento ético, moral de las víctimas. Quizás otros dos elementos a rescatar de la sentencia y de acuerdo a jurisprudencia internacional es el derecho a la verdad y el derecho a la garantía de no repetición de hechos. Ambos se complementan en el sentido de que si no llegamos a comprender la verdad de los hechos así narrados, así investigados, así trabajados en el ideario colectivo, incluso como una historia nacional, entre otras, es muy probable que a mediano o largo plazo este país repita su propia historia, precisamente por no tener un acervo histórico que nos haga una referencia acerca de todos los hechos que vivimos. Con los dos que he mencionado, Guayo, que tiene que ver con la justicia y con la reparación integral, que además la reparación integral también tiene que ver mucho con todo ese proceso de sanación pendiente que tenemos, no es justo que también se abran los tribunales sin una preparación previa de familiares, de sobrevivientes, de masacres, que no han trabajado sus procesos psicológicos y que más lo que vamos a tener o lo que vamos a asistir es a un proceso de revictimización y otra vez. Esto necesita una contención también previa, que evidentemente es parte también de este ejercicio de reparación integral. Entonces acudimos a los preceptos de derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación integral, con ese apellido, para garantía de no repetición de los hechos que tuvimos durante el conflicto armado en un presente o en un futuro nunca más. Con esto vamos a hacer una pausa en la entrevista de Voces en Contacto y regresamos con más. Gracias a quienes siguen en sintonía de nuestras plataformas digitales y también de las emisoras asociadas a ARPAS. Estamos en la entrevista de Voces en Contacto desde las afueras de la Asamblea Legislativa, donde el día de hoy se realizó un plantón en rechazo a la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional por parte de organizaciones de derechos humanos y de víctimas del conflicto armado. Estamos conversando con Eduardo García de Probúsqueda, con Madre Sofía Hernández y también con Naida Medrano, directora de CFDH en Madeleine Lagadegui. Conversábamos acerca de esos puntos cuestionables de la ley que se aprobó el día de ayer en sesión extraordinaria por parte de la Asamblea Legislativa. Otro de los puntos que se cuestionó desde que se empezó a discutir una nueva ley de reconciliación es quienes estaban a cargo como responsables de su discusión, que también han sido hoy por hoy diputados, pero en el pasado también han sido personas que se les ha cuestionado su trayectoria, ya que algunos y algunas también están mencionados en estos graves crímenes de guerra que se cometieron en el conflicto. ¿Cómo ven ustedes también? ¿Cómo se dio esta discusión y cómo ven el desarrollo de esta discusión que se culminó el día de ayer? Digamos que ha habido como tres momentos. Uno nefasto, donde se crea una comisión a dos que fabrica un producto a espalda totalmente de las víctimas por personas que estuvieron involucradas en el conflicto armado y, como bien decía, algunas señaladas por el cometimiento de crímenes de lesa humanidad o ocupación de información en juicios de crema simulados, como el caso jesuita de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Después hubo otra fase, un intento a petición de las víctimas de que se abriera la participación. Y hubo una convocatoria a foros de mala forma, con un día o dos de antelación, pidiéndole a la gente que dejara sus trabajos de un día para otro para acudir. Y al final no hubo una metodología, no hubo todo un proceso, no hubo una acción psicosocial y expusieron a las víctimas a que contaran sus testimonios, que es lo que había pasado, y no tomaron en cuenta los dichos, ni las peticiones, ni las reivindicaciones de verdad, justicia, reparación y antirreferientes. Y este último momento, de forma atropellada, todavía estamos esperando que nos llegue la invitación para el foro que hicieron el día lunes, ¿verdad?, para la devolución de esta ley y con el madrugón de ayer. Si tan importante era sacar una ley en tiempos y plazos, después de cuatro años tuvieron tiempo suficiente, ¿verdad?, y no tener que haber viciado, el no tener en cuenta a las víctimas. Las han expuesto, han hecho que sufran contando sus sentimientos, su sufrimiento, ¿verdad?, y no han tomado en cuenta su reivindicación. No lo han hecho tampoco con la presencia de autoridades, cuerpo diplomático, cooperación, agentes internacionales, etc. Entonces al final han sacado una ley a la medida de los diputados y la diputada, a la medida de las condiciones, ¿no?, retomando códigos que ya están desfasados, no pudiendo imputar delitos y aplicando plazos para entorpecer todo estirar. Esa no es la reivindicación de las víctimas, sino que eran todo lo contrario. Naida, ¿atribuye todos estos, digamos, errores y cuestionamientos al producto que se realizó el día de ayer, o bueno, que se concretó el día de ayer y que no contiene estos puntos que han reclamado las víctimas por años? Claro, curiosamente, las partes que han formulado este instrumento, que han aprobado, fueron partes activas durante el conflicto armado, y a la hora de formular, evidentemente, lo que tenemos es un producto, una ley con una cargada representación de intereses y con un profundo conflicto de intereses. Es decir, lo primero que debió de haber sucedido es la excusa de diferentes personas que participaron durante el conflicto armado para la formulación de este instrumento. Sin embargo, no fue así. Fueron los mismos que estuvieron participando durante el conflicto armado que también, de alguna manera, fueron parte de este proceso de formulación. Esto, de alguna forma, generó una contención alrededor del lado del acceso a la justicia de las víctimas, porque se trata de blindar, precisamente, a las personas participantes de estos hechos. Y lo vemos, como lo platicamos en el primer bloque, alrededor de las conmutaciones de la pena, alrededor de apelar a la edad, también podemos apelar a la edad de las víctimas, también podemos hablar de la serie de enfermedades crónicas que tienen las víctimas, y en este efecto, entonces, realmente, responder desde ese tenor de reparación integral, de conocimiento de la verdad, llegar a una justicia transicional, que la justicia transicional es, precisamente, toda esa contención institucional que te permite llegar desde una comisión de los graves, y de las víctimas, y de las víctimas, y de las víctimas de la humanidad, hacia una sociedad en tránsito de democratización. Y, finalmente, sí generar todo este escenario en donde la representación de intereses, en donde ese conflicto de intereses no debió de haberse reflejado en lo que se aprobó ayer, y que se materializa, precisamente, en el acceso a la justicia. Creo que es como la beta más evidente sobre, precisamente, ese ejercicio de conflicto de intereses que vimos a lo largo de todo el proceso. Creo que esto es bastante importante dejarlos. Madrecería, es uno de los puntos que también se señalaron en este proceso. La falta de consulta a las víctimas, el no tomar en cuenta sus testimonios y también sus demandas. ¿Usted, como víctima, el familiar de víctimas del conflicto armado, se sintió incluida en este proceso de consulta que se realizó previo a la aprobación de la ley? Claro, mire, porque nosotros acudimos al llamado que nos hizo la Asamblea Legislativa. Y cuando llegamos ahí, habían llamado a la gente de la Fuerza Armada, que estaba en Chalate, y llegaron ahí, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros llegamos, dijeron que no podían entrevistarlos a nosotros porque nos íbamos a discutir con los delitos de la Fuerza Armada. Entonces, nosotros dijimos que tomamos suficientemente, entendemos las razones y vamos a entender también a los de la Fuerza Armada porque tampoco ellos han sido, son víctimas. Y por eso no vamos a pelear, ni venimos a pelear, ni venimos a discutir nada. Nosotros vamos a oír lo que ellos dicen y ellos que nos escuchan a nosotros. Entonces, ellos viendo el celular, no ponían mente en lo que las personas estaban diciendo. Entonces, fue una burla para nosotros, ¿verdad? Nosotros venimos desde 1917, cuando pusieron la comisión ad hoc, fuimos allá a la Asamblea por ahí y le dijimos a los cuatro que estaban ahí sentados, estaban las Nidia, General Vargas, estaba Parker y el otro, pero en total estaban los cuatro ellos. Les dijimos que no queríamos esa comisión porque esa comisión eran víctimas y que no iban a hacer una ley que beneficiará a la vida, sino que iban a hacer una ley que a ellos los beneficiaran. Entonces, claramente, les tiramos una flor y nos fuimos porque no aceptábamos a la comisión. Después nos llamaron a la Asamblea Legislativa, fue el Comité de Madres, CODEPAN, que yo pertenezco a la directiva, fuimos y nos llamaron a la misma cuestión. Y dijeron que ya habían discutido con nosotros y nosotros lo que fuimos a decirles, lo mismo que les habíamos dicho ahí en la Asamblea, ¿verdad? Les mismo les fuimos a decir allá que no queríamos al General Vargas porque era un violador de derechos humanos. Y todos los que estaban ahí, porque también Parker había sido testigo de los que mataron a la justicia, que él era abogado de eso. Y que no queríamos que ninguno de esos estuviera abogado, que no estábamos satisfechas con esa comisión. Entonces, ellos no hicieron caso, siguieron con la comisión y la respuesta es esta. La respuesta que tenemos es esta de este día, de ayer. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo ni con ellos, ni con la Asamblea, ni con los diputados que los han elegido, que han firmado esta ley, porque nosotros vamos a seguir combatiendo, porque sabemos que es inconstitucional, ¿verdad? Sabemos que violan todos los derechos del pueblo salvadoreño, sabemos que violan todos los derechos de las víctimas y que por eso nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y que vamos a seguir poniendo el dedo en el rindón hasta que no se vea la realidad, hasta que saquen eso. Y que si no los sacan, los vamos a sacar en 2021. Porque entonces se va a ver la verdad si quieran esos diputados ahí. Porque el pueblo se los va a cobrar. El pueblo somos todas las víctimas. Aquí no están representadas todas las víctimas que son a nivel nacional. Aquí solo son representantes nomás. Cuando venga todo el pueblo encima, entonces van a dar gritos de dolor, porque ya no van a poder estar comiéndose al pueblo, ni viviendo del pueblo. Así es, y bueno, debemos finalizar esta entrevista, no sin antes escuchar un mensaje de ustedes en torno a lo que va a pasar. Ya hay anuncios del presidente de la república que ha dicho que va a vetar esta ley que fue aprobada el día de ayer. Y también hay llamamientos de instancias internacionales en rechazo a esta ley que se aprobó el día de ayer. ¿Cuál es el mensaje a nivel general sobre la aprobación de esta ley? ¿Y qué puede pasar? Hay una oportunidad histórica de reconciliar el país. La manera en la que han formulado esta ley no ha sido de manera reconciliadora. Han excluido totalmente a las víctimas. Las han llamado, le han oído los testimonios, pero no han escuchado cómo no tenía que ser el articulado. Las organizaciones, después de este reto de una ley que a todas vistas es inconstitucional, lo que nos queda es interponer recursos de inconstitucionalidad. Somos organizaciones defensoras de derechos, pero también respetuosas de las instancias gubernamentales, de las instancias del Estado. Si no fueran por las víctimas, estas instancias del Estado no se hubieran fortalecido. Entonces nuestra línea de trabajo, nuestra línea de conducta va a ser esa. Nadia, su mensaje. Gracias. Bueno, definitivamente cualquier país que se considere en vía de democratización o que haya entrado a una democracia, tiene que fortalecer los controles. Las democracias trabajan precisamente en estos controles interinstitucionales para que ningún órgano de Estado se exceda en su poder. Emitir leyes a favor de personas que han cometido y que además han formulado instrumentos jurídicos es un exceso de poder también. Así como sacar fuerzas armadas, como introducirlas al Palacio Legislativo. Por eso es que existen controles en las democracias. Estamos esperando cómo se van a activar estos controles. Estamos viviendo un momento histórico en El Salvador, concuerdo con ello. Y a efecto de que estos controles funcionen, la ciudadanía está en total prestancia para poder generar insumos que permitan trabajar a esa institucionalidad, por una parte. Algo muy breve también para cerrar mi intervención. Este es un problema de país completo. La juventud se ve involucrada en la medida en que sus papás, sus mamás, sus abuelas, sus abuelos han sido parte de esto. Los jóvenes, las jóvenes también tienen secuelas, tal vez las vemos lejanas porque no conversamos ni siquiera en la familia. Pero esto nos afecta a todos y todas. Y si no ahora de manera inmediata a nuestros hijos e hijas, a los que vienen detrás de este, los quienes ahora están más jóvenes, pero que definitivamente nos marcan toda la sociedad. No estamos divididos entre los jóvenes y los de antes y los de ahora. No, somos una sociedad en su conjunto. Bueno, ahora solo nos queda que también el gobierno que ya dijo, ¿verdad? Que ya dijo que va a vetar la ley, nos queda que cumpla con su deber. ¿Verdad? Porque es un deber de él estar con el pueblo. Es un deber de él luchar por el pueblo. Entonces, él tiene que cumplir su compromiso, que ya lo dijo, y que como ley le corresponde a él vetar esa ley. ¿Verdad? Y que estaremos agradecidas con él si es que llegue a este punto. Que lo vamos a agradecer. Gracias. Muchísimas gracias a Eduardo García, a Madre Sofía Hernández y también a Naida Medrano por haber estado con nosotros y nosotras en la entrevista de Voces en Contacto y también gracias a ustedes por estar pendientes de nuestras plataformas digitales y también de la señal de las emisoras comunitarias asociadas a Arles. Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña La Entrevista de Voces en Contacto